¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo tenía Si te tuviera de frente a la mente, te lo apuraría De noche haría, de noche haría You know I'm just a foot away If you wanted, you could take it by the plane Al kilómetros estamos conectando Y me prendes lo que no me estás tocando You know I got all that to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Y me imagina lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente a la mente, te lo apuraría De noche haría, de noche haría, de noche haría You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written in love every time too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente a la mente, te lo apuraría La luna está llena, la luna está llena, la luna está llena